Lo que van a ver ahora es falso, y se lo anticipo por las dudas. Van a ver ustedes un video falso, una fake news. Muy bien. A ver. Lo aclaramos esto de antes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué lo ponemos? Dirá usted si es falso. Simplemente como para demostrar, porque andando vuelta por todos lados, lo que puede hacer la llamada inteligencia artificial con las cosas, y cómo puede convertir a una persona en otra tranquilamente. Como el Papa con Campera Blanca, que vimos en los hermanos también. Como el Papa con Campera. En este caso es un video en el que aparece la esposa del presidente Alberto Fernández, hablando mal de su marido. Pero se lo mostramos para que vea la capacidad que tienen las aplicaciones modernas de generar esto que van a ver, que le reitero, es falso. Soy consciente de que ustedes piensan que mi marido es un inútil, una marioneta. Y tienen razón. Está en este puesto solamente porque Cristina le pagó varios millones de dólares para ocupar este sillón. Pero ninguna de las decisiones que se han tomado en estos más de tres años de gobierno han sido suyas. Es Cristina la que manda, como ustedes ya saben. Desempeñar este papel de marioneta rentada no ha sido fácil. Pero Alberto se ha esforzado por hacerlo lo mejor posible, de acuerdo a nuestros intereses y los de ella. Y ustedes se preguntarán por qué estoy diciendo esto en este momento. Es simple. Porque todo tiene un fin. Da lo mismo quien sea el próximo presidente. Bueno, ahí tenés. Se le dan algunos parámetros, algunas coordenadas. Y la inteligencia artificial busca en los archivos la voz de Fabiola Yañez, las expresiones de Fabiola Yañez, todo. Y fíjate vos cómo le hace la mímica de la voz. Es perfecto. No es una voz muy conocida, porque Fabiola Yañez habla muy poco en público. ¿No les da un poquito de miedo eso? Bueno, con el primero que pasa fue con Obama ya hace varios años. Que le fabricaron una cosa que parecía real. Que parecía real. Y en este caso, bueno, está claro que el contenido es falso, ¿no es cierto? Pero si vos querés falsificar alguna cosa bien hecha, no te da ni cuenta. Y esto es una muestra, ¿no? No vas a saber si es real. Pero hoy hubo un pedido de la comunidad internacional, de Elon Musk y otras organizaciones y empresas que trabajan con la inteligencia artificial, de pedir, de bregar para que durante seis meses haya una especie de compás, alegando que se podía poner en riesgo a la humanidad en el caso de seguir experimentando con la inteligencia artificial, ¿no? Cuestionado, pues, bueno, ustedes hicieron la plata por un lado y por otro lado ponen en la alerta, pero realmente a dónde vamos, porque esto no deja de ser una cosa más bien testimonial, ¿no? Pero a dónde se está investigando en materia de inteligencia artificial, bueno, hay unas alertas como diciendo paremos la mano porque esto se nos puede ir realmente de causa. Y frente a lo que el otro día comentábamos de que ya las noticias las leen los robots y todo eso, me parece que con estas cosas cobra todavía más importancia, pero cobra todavía más importancia, prefiero pararme de la otra vereda, la labor de los comunicadores y de las personas de carne y hueso que pueden de alguna manera investigar y decir, bueno, esto es falso, esto no, digo, el valor de la persona real de carne y hueso sigue teniendo mucho valor por sobre todas las cosas. Se supone que habrá, porque no debe ser tan fácil determinar que una cosa es falsa, porque nosotros estamos hablando de algo muy ostensible, muy obvio, pero cuando se trata de personas no tan públicas, más comunes, que le llega un video al gerente de una empresa, de un empleado, de no sé qué... O cuestiones, pienso en el ámbito de la política, de las relaciones internacionales que veníamos haciendo, donde una expresión tiene mucho valor. Esto es obvio por el absurdo, por las cosas que dice, por el contenido, vos ya tienes que empezar a decir, che, esto no es Fabiola. Ahora, imaginémonos un discurso de un presidente, de un líder mundial, donde le cambian un par de palabras. Sí, claro. Nada más que un par de palabras. El resto de la enunciación es más o menos coherente. Y Roberto, y vos estás hablando de informaciones que se pueden chequear, pero hay un montón de cosas que no se van a poder chequear, o que la gente no sabe que te va a llegar a vos y vas a ver, y nunca vas a te enterarte que eso fue una fake news. Yo dudo de la capacidad humana de Mariana de poder chequear, y que no aparezcan otra instancia, una especie de metarobot, que una inteligencia supera. La policía de las redes, efectivamente. Pero es que eso es lo que va a tener que aparecer. Es una aplicación que pueda determinar si eso es falso o no. A mí me hace correr a un montón de películas apocalipsis, que es el comienzo, donde la humanidad le da poder a los robots, perdemos el poder, y ahí se habla. Ahora, un robot que mire el boletín oficial, y que boche las designaciones. ¿Se podrá, Roberto Pataglino, con inteligencia artificial, decir, no, este es trucho, este está... O no vale la pena. ...nioki, no va a funcionar. Si querés, hago de cuenta que soy un robot. A ver cómo caminaría, cómo caminaría.